¿Sabías que el sobrepeso y la obesidad pueden causar diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y muchas más enfermedades? Para prevenir estos padecimientos, lo mejor es llevar una sana alimentación y ejercitarse diariamente. Así lo recomendó el titular normativo de prestaciones económicas, sociales y culturales, Edgar Díaz Garcilaso, al inaugurar la vigésima jornada de bienestar el Issste Contigo en la sede del CONALEP, ubicada en Metepec, Estado de México, junto a su director general Enrique Q. Herrera. En estas jornadas se brinda atención médica gratuita a la población, sean o no derechohabientes, con el objetivo de impulsar la prevención, además de acercar las 21 prestaciones a los derechohabientes. Ambos funcionarios atestiguaron la apertura de un consultorio médico permanente en las instalaciones del CONALEP. Los días 6, 7 y 8 de agosto se realiza la jornada de bienestar el Issste Contigo en el CONALEP, donde se brinda más de 11 servicios como nutrición, vacunas, planificación familiar, detección oportuna de cáncer, hipertensión, diabetes, entre otros, así como información de fobiste, turiste, pensioniste y superiste.